¿Qué es la práctica de Internet y los chicos? En el trabajo con los niños, yo digo que prefiero, bueno en general, pero especialmente con los niños, prefiero que los niños emitan juicios de lo que ven y no que vean lo que juzgan. Entonces, para eso, como recurso, es mejor enseñarles a observar y describir lo que observan. Entonces, trasladando ese modelo a las redes y a Internet, a las nuevas tecnologías y el encuentro con los niños, que es el tema, yo como artista trabajo mucho y me aprovecho mucho de las redes para comunicarme con latinos y con niños que estén en todo el mundo. Entonces, comparto un poco esa experiencia. Yo creo que las cuatro o cinco cosas que me parecen más relevantes que pasaron son el salto de escala, la visibilidad. Tienen que ver con el salto de escala, con la visibilidad, con la descentralización, con la desaparición o que pierde importancia la noción de institución y también desaparece la noción de un relato que abarque todo. El salto de escala en el sentido que hasta hace 10, 20 años, uno se veía afectado por gente con la que estaba en contacto y afectaba a gente con la que estaba en contacto. Esos podían ser relaciones de uno a uno, uno a cuatro, uno a treinta en tu salón. Y si sos artista, podías ser uno a mil en ese momento. Y solo en ese momento. O uno, un gran concierto, Queen, uno a cincuenta mil, ochenta mil en el Central Park. Solo en ese momento y durante ese momento. Esa escala cambió. Hoy, cualquiera puede llegar potencialmente a millones al menos y puede ser afectado por al menos la disponibilidad del material de millones. Potencialmente. Entonces, esa escala cambió. Cuántas cosas tenemos acceso, quiénes acceden a nosotros y a quiénes accedemos. Luego, la visibilidad. Lo que nos daba visibilidad estaba mediado por hoy tener acceso a la palabra, tener voz. Eso cambió. La visibilidad se hizo mucho más independiente de intermediarios, digamos. La otra cosa es la descentralización. ¿Quién produce? ¿Dónde está la información? ¿Quién la distribuye? ¿Quién va a distribuir lo que yo produzco? ¿Quién va a tener acceso a mi información? Está descentralizado. Antes, tenías que tener, digamos, los que producían, distribuían, por lo tanto hacían curaduría de tu material y permitían o no permitían el acceso a la distribución de tu material, estaba centralizado. Dependía de grandes aparatos, grandes empresas, grandes maquiladoras, grandes fábricas, grandes máquinas. Todo eso desapareció. Cualquier niño en su casa puede hacer un video y en ese mismo momento lo pone en la red y en ese momento está distribuido. Como lo que estamos haciendo nosotros ahora, en este preciso instante. Eso quita una cadena de gente. Pero además, ya no pasa por la decisión de más que quienes estamos acá haciéndolo y poniéndolo en distribución, inmediatamente. Por lo tanto, eso afectó también a la noción de institución. Se diluye la noción de institución. La institución como almacenadora de conocimiento, como distribuidora de conocimiento, como portadora de conocimiento, como fuente de formación. Ya los chicos no sienten esa dependencia ni buscan en una institución necesariamente esa validación del saber. Un chico, si quiere aprender, por ejemplo, vamos a un caso concreto para que no quede todo tan flotando en el aire. Cuando yo estudié música tenía que ir al conservatorio. Y aún cuando me gustaba la música popular tenía que primero aprender música clásica para luego construir mi propio lenguaje en música. Luego surgió en Argentina la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Entonces ya la gente podía tener dos accesos, dos opciones. De todas maneras, era vía institucional. Es decir, alguien elegía un plan de estudio, una secuencia, una narrativa de tu estudio. Y en base a esa se formaba. Y luego uno hacía el propio relato. Recién ahí venía. Hoy un chico puede tomar clases de YouTube que dejó tal persona y otra tal persona y otra tal. Y así armar su propio recorrido en la formación como instrumentista. Yo sugeriría no valorar en este momento. Ah, pero no es lo mismo. Eso es la clase de cosas que decía yo al comienzo de la charla. De primero describir, luego emitir juicios. Y no, en base a los juicios que tenemos, ordenar lo que observamos. La realidad es hoy que los chicos hacen eso. Uno mismo puede ir a Wikipedia y armar su propio libro. Seleccionás tales artículos, tales artículos. Y después decís que se arme un PDF en base a su artículo. Y podés hacer un libro con la información en el orden y con el contenido que uno quiere. No hay una institución mediando eso. Todo este pequeño recorrido lo estoy haciendo porque luego estas cosas se trasladan a otros ámbitos que no son la red. Y si se traslada a la hora de que un chico, un joven o uno mismo se tiene que relacionar con una institución. O desde una institución tenemos que pensar qué ofrecemos y qué lugar va a tener en el contexto de cosas que se ofrecen. Ejemplo, cuando me dicen, ¿qué pasa con la lectura hoy en día? Bueno, lo primero que hay que decir que lo que pasa con la lectura es que antes la lectura era la única fuente de entretenimiento. Hoy la lectura compite con un montón de fuentes más de entretenimiento. Vale decir, entonces, por lo menos, como editor, como autor, como librero, como maestro, en cualquiera de esos lugares, yo tengo que saber, tener acá, tener presente, de que un libro, tengo que saber de qué, tengo que saber que un libro compite, no, compite no, porque eso me lleva a plantear estrategias. Que un libro convive con un montón, por lo pronto, de libros más. Tantos que no caben en una librería todos los meses. Ni siquiera cabe, una librería puede almacenar todas las novedades que los libreros le piden a las editoriales que no le manden todas las novedades. Bueno, para que tengamos una idea. Luego de eso, los libros conviven con montones de estímulos más que llegan a los chicos. Entonces, volviendo a la anterior, si yo soy una institución, tengo que saber, y me dirijo a niños o me dirijo a jóvenes, tengo que saber, como institución, que el chico, el joven o quien se acerque a mí, ya no verá en mí como institución la única fuente de almacenar, de distribuir y de organizar una narrativa formadora. Eso, o lo tengo en cuenta, o estoy fuera del relato, o estoy fuera de lo que está pasando hoy. Vamos, no creo que haya faltado un ejemplo para aclarar eso. Esa clase de traslados son los que creo que están escurriendo de manera más o menos sorda, o de manera más o menos explícita. Me parece que cuando más los tengamos en cuenta, más eficacia habrá en nuestro planteo y en la comunicación con los chicos, con el público. Lo cual nunca, jamás equivale a que si queremos hacer un programa moderno o escribir un libro moderno, pongamos a un capitán computadora que sale desde su pantalla, esa sería como la manera más patética de querer hacer algo contemporáneo, moderno o con lo que... No, es mucho más profundo, es mucho más profundo, tiene que ver con las prácticas a las que nos estamos acostumbrando todos. Finalmente, nombré el salto de escala, la visibilidad, la descentralización, la desdibuja, que se desdibuja, casi invento ocho palabras, que se desdibuja la institución o el concepto de institución tal que lo conocíamos. Y finalmente, otra cosa así de las ejes que me parece importante, es que ya no hay, es muy difícil plantear relatos o modelos que lo abarquen todo. Para empezar, porque los chicos, los jóvenes, cuando digo los chicos, los jóvenes, es porque estamos hablando en un contexto educativo, pero todos nos estamos acostumbrando mucho más a relatos fragmentados. El fragmento del relato, en relación a la tecnología, al menos, empezó con el zapping. O no, podríamos decir que empezó con la edición, de cualquiera que haya tomado una cámara y editó lo que mostraba, empezó a cortar, a fragmentar el relato. Había un viejísimo chiste en Cuba que decía que en una película norteamericana se ve a un soldado con una lata de picadillo que hace así y, un momento después, está terminando y tira la lata. Y que en una película rusa se veía al soldado con la lata de picadillo y que seguía y seguía y veíamos la toma hasta que se consumía toda la lata de picadillo del soldado. Bueno, ahí hubo una edición o una no edición, una fragmentación o un no de relato. Luego, con el zapping, se empezó a fragmentar el relato tanto como uno queríamos. Vale decir que podíamos constantemente estar buscando picos de atención. Picos de atención. Esto nos llama la atención picos, picos, picos. En la televisión misma eso empezó a afectar con medidores de rating instantáneos. Vale decir, había determinada cantidad de televisiones en la comunidad que daban una devolución al canal de por dónde estaba el zapping. Y entonces el director le puede decir al conductor estirá o cortá porque ya está decayendo. Un horror, un horror porque es algo muy aleatorio la manera de crear contenidos así. Te afecta mucho la producción del contenido y terminás corriendo atrás de lo que contás. Lo podríamos decir así. Pero además, pasó otra cosa. Es tal la cantidad de información, la escala. Si en la televisión podíamos tener originalmente 2, 3 canales, 5 canales, después con el cable más canales, hoy 80, 100 canales, en Internet la escala saltó aún más la cantidad de canales y de disponibilidad, por lo tanto, de cosas para ver. Que nadie va a estar, nadie va a estar, vamos. Hay muchas probabilidades de que nadie quiera demorarse mucho. Entonces, ahí está la anécdota de no me acuerdo qué show o qué canción, creo que era de Led Zeppelin, que tenía una larga introducción de un solo de guitarra. Y alguien la puso en YouTube y le voló toda la introducción. Puso, vayamos directo al grano. Algo de eso pasa. Hay poca, menos paciencia para esperar un desarrollo y vayamos al grano. Entonces, esta combinación de copy-paste que se puede hacer tan fácil, con tan inconmensurable material disponible, hace que se hayan acostumbrado al relato fragmentado. Y por lo mismo, como no hay esta idea de centro que te organiza el discurso, que te organiza la información, nos estamos acostumbrando a escoger fragmentos. Y de esos fragmentos, también a escoger modelos. Eso yo diría que para mí es el núcleo más fuerte de cosas que cambian. Ni bien ni mal. Tiene muchas ventajas y tiene consecuencias que son a atender. Entonces, que desarrollando un poco más. O sea, sería B. Hubo un corte. Fueron a comerciales y ahora están desarrollando un poco más. ¿Quién te llega y a quién le llegás cambió la accesibilidad? La verdad es que uno al mundo, al menos potencialmente, y todo el mundo a uno. Para quién sos visible y quién determina tu invisibilidad, ya está más en control de uno. Se descentralizó dónde está el dato, quién lo produce, quién lo distribuye, quién lo califica y quién da visibilidad. Esto puede tener hasta consecuencias de concepción política. ¿En qué sentido? Digamos que generaciones anteriores estaban acostumbrados a que había una capital desde la que se distribuía un puerto, desde el que se distribuía, etc. Geográficamente, era muy probable entonces que la concepción de construcción del poder fuera parecida. Un centro y una periferia, etc. Todo así. Es muy probable, o al menos, ahora sí yo estoy emitiendo un juicio, yo apuesto a que, trasladando estas prácticas que se dan en la red, nuevas generaciones no conciban necesariamente el poder con un centro y una periferia, sino más como una red con distintas formas y puntos de poder que se organizan, que se reestructuran, porque eso es lo que ellos están acostumbrados, y nos estamos acostumbrando todos como práctica. Vale decir, la concepción del poder y de la distribución del poder y de la reorganización y de los flujos, de las dinámicas de poder, sea mucho más de red que no de centro y distribución. Se cambiaron los criterios de validación, es decir, qué es lo que le da validez, qué es lo que le da autoridad. Ya se eliminó el intermediario, se eliminó un curador como autoridad que valida, hay opiniones de pares, me gusta, no me gusta, y esos empiezan a ser criterios de validación. Si me gusta, no me gusta, la cantidad de tráfico ya empieza a ser un criterio de validación. Me gustan fans, seguidores, reproducciones, visitas, tráfico. ¿Cuántas reproducciones tuvo un video? Puede ser un criterio de validación. Antes había una autoridad, otra vez, una concentración de saber, y cuando digo una concentración de saber, de ninguna manera lo estoy dando como un juicio de valor. ¿Es bueno o qué? No. Era así. Una persona iba a un lugar donde se impartía conocimiento, estudiaba tanto tiempo y pasaba a ser un autorizado para. Ya no necesariamente así. Se agregaron otros criterios de validación, como es tráfico, etcétera, todo lo que estaba diciendo antes. Salto de escala, ya lo dijimos. ¿Qué es un contenido? Cambió la noción de qué es un contenido. ¿Y quién lo produce? Antes, un editorial, vos llevabas tu libro a un editorial. No, este libro vale la pena, esta cosa no le interesa a la gente. Esto sí le interesa a la gente. Llevabas un tema a un programa de televisión. No, al público. Esto no es lo que busca el público. Decía un productor, más o menos tubérculo, que es una manera de decir más o menos nabo, qué podía opinar sobre esto lo busca la gente, esto no lo busca la gente. Cambió completamente. ¿Qué es un contenido y quién lo produce? Cualquiera. Así de sencillo. Viste un cometa que pasa por el cielo y justo estabas con tu cámara ahí. Viste un evento que ocurrió en la vía pública, algo que pasaba en un aeropuerto, un avión, estabas con tu móvil ahí. produciste un contenido. Tu hijo hizo tal cosa, produciste un contenido. Tu bebé se rió porque hiciste tal cosa, produciste un contenido. Estás aburrido y no se te ocurre nada. Te filmás 10 minutos aburrido y lo subís a YouTube, produciste un contenido. Le pones que tu video no acepte comentarios, ni acepte votación. Listo. Lo cerraste. Nadie puede opinar sobre lo tuyo. Pueden tomarlo y agregarle subtítulos. Cuidado. Luego, búsqueda. Buscadores. Importantísimo el cambio que se produjo y las conductas que se pueden trasladar a partir del concepto del buscador. Los buscadores interpretan al que busca. Uno está llenando y en el buscador ya empiezan a aparecer opciones. Corrigen si hay un error en la pregunta. Pero no juzgan ni valoran la pregunta. Tampoco a quien lo busca. Ofrecen alternativas y lo ponen en red en relación a otros que buscaron cosas parecidas. Y en red histórica en relación a uno mismo. Entonces, hoy día uno pone una pregunta en el buscador semánticamente ya casi muy parecida en el tanteo verbal que uno hace cuando pregunta algo. Y te aparecen páginas y en la página dice esta página ya la visitaste tres veces, cinco veces, diez veces en las últimas doce. Es decir, te recuerda, lo recuerda a uno mismo, cuántas veces visitó la página. O, por ejemplo, quienes visitaron esta página también buscaron tales, vieron tales páginas. O sea, pone en red. Imagínense que estas conductas se trasladen a un bibliotecario. Viene un niño, viene un joven, le da vergüenza preguntar sobre tal tema. Imaginemos a un joven en etapa de crecimiento que siente algunos cambios, no ve exactamente el flujo de sus hormonas, pero sí advierte las consecuencias. Y entonces quiere averiguar sobre eso. Pero la bibliotecaria es amiga de una tía del encargado del edificio donde vive el joven. Dificulta la pregunta. Vamos, dicho con menos broma, imagínense que se acerca alguien a una biblioteca y tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza de acercarse a la biblioteca porque no sabe exactamente. Por ejemplo, una vez estaba en una librería y se acercó una señora y preguntó por un libro de duendes del cual había oído. Era un libro con muchas ilustraciones de duendes, un libro viejo. Y cuando la librera se lo da, la señora con mucho pudor y mucho tanteo dice, pero, y esto, o sea, vendría a ser, el libro habla sobre, o sea, lo que quería preguntar era si el libro hablaba de duendes de verdad, si existían los duendes o no. Pero le daba vergüenza porque sabía que estaba siendo al menos teóricamente o hipotéticamente juzgada. Su pregunta puesta en contexto social ella tenía la intuición de que podía ser objeto de broma. Eso no pasa con un juzgado. Con un buscador, con un juzgador, tal cual, con un navegador, buscador, podés hacer la pregunta más noble, inspirada o tonta del mundo y además no se sabe cuál es la más noble, inspirada o tonta del mundo según qué respuestas te va a dar. Entonces, imagínense ustedes un bibliotecario, vuelvo, que fuera absolutamente neutro. No juzga el chico. ¿Quién sos vos para preguntar eso? A ver, a nivel, gubernamental. Quiero los datos de las últimas adquisiciones de tal función. ¿Quién es usted para estar averiguando eso? A ver, muéstrame sus impuestos. No. ¿Quién es usted? No, no, no. No hace falta que yo sea nadie para estar buscando tal dato. Quiero que sea accesible. ¡Pah! Hay un cambio ahí, ¿no? Es más, quienes estuvieron buscando tales datos, si a usted le interesa, puede conectarse, son tales, tales personas. Es más, quienes buscaron tales datos, buscaron, además, tales otros datos. Cambia mucho, ¿verdad? Esas son prácticas que se dan en la red y que trasladadas a otros ámbitos que no se dan en la red, dan resultados interesantes. Yo, como... Si trabajara... Es más, la vez que di una charla para bibliotecas populares, les sugería a los bibliotecarios que estén atentos a estas prácticas de los buscadores, porque le iba a abrir como nuevas ideas para su biblioteca. Para bibliotecas, imaginaban, en pueblos, en barrios, ¿no? Prácticas que me parecen interesantes. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? Y con esto veo a ni positivo ni negativo. ¿Cuáles, sino consecuencias? ¿Cuál es la ventaja que le veo a la persona sobre el buscador? El buscador genera un bucle, un bucle de autoconfirmación, la persona no necesariamente. Vale decir, cuando yo pongo una palabra o un tema en un buscador, me va a conectar con las otras veces que busqué cosas parecidas, con noticias relacionadas y con gente que buscó la misma... Es decir, nos coloca todo en un círculo que va confirmando y reafirmando de ahí. De alguna manera acentúa un camino. Eso no necesariamente es lo que estamos buscando y no necesariamente es lo mejor para una investigación o un acto creativo. Por el contrario, una persona puede, de alguna manera intuitiva, decir, no, mira, sobre eso no... Pero, ¿por qué estás buscando eso? Y en la repregunta, ofrecer una alternativa que ofrece otro camino. Voy a dar un ejemplo absolutamente tonto, si se quiere. Lo que parecido a lo que pasaba cuando uno buscaba una palabra en el diccionario y en el medio saltaba a otra o buscando un artículo saltaba a otra que generaba una idea. Digamos, estos procesos al volverse menos aleatorios y confirmar patrones, descartan algunas cosas que son muy interesantes y producen una que no necesariamente siempre es deseable. La confirmación de un camino, de un path, ¿no? No necesariamente es bueno. Ejemplo muy tonto. Estás 11, 12, 13 años, no sabés para dónde vas a salir disparado, estás buscando modelos de autoimagen y te pones un gorrito. Viene tu abuela y dice ¡perfecto! Vamos a decir que es una bobe y te compra 30 gorritos de esos. No, no, abuela, no estoy tan seguro de que eso era lo que quería usar para siempre y todos los días y no, no, estoy buscando, estoy tan... No, no, mi amor, espera, 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 porque además traigo un grupo de 15 amigos que tiene un club que se llaman los club del gorrito tal cual y organicé un té esta tarde. No, abuela, no, pero es que ya viene mi amor. Bueno, algo así hacen los buscadores. Querríamos tomar distancia de una abuela así y decir abuela, dame respiro, dame dos días a ver que busque y vaya viendo qué pasa con esta respuesta. Pobre bobe. Bueno, pero quiero decir los buscadores son un poco y dice mami un poco bobe en el sentido de que tutelan bastante nuestra... las mamás italianas también, pero tutelan bastante nuestro tanteo, nuestra busca. Personalización de los recorridos, ya lo dije, el ejemplo de estudiar música antes, ya lo di. Ahora se puede personalizar mucho más el recorrido. Uno mismo puede ir armando el recorrido. ¿Qué consecuencia tiene esto fuera de la... que si uno es profe de música tiene que saber que convive con gente que puede elegir por dónde empezar, por dónde seguir y dónde cortar su recorrido absolutamente a gusto? Malo, bueno, no sé, pero quizás antes esto de hacer escalas como única opción era aceptable para gente que cuando ese era el único camino, hoy, sepamos, va a convivir con otras prácticas. El compromiso con un patrón, con un camino, ya no es permanente para siempre. Uno abandona y retoma en cualquier momento. Uno abandona y retoma. Eso se traslada a otras prácticas. Por ejemplo, las relaciones de pareja. Bueno, cambió la idea de totalidad. Eso ya lo habíamos dicho. No hay que abarcar todo, resolver todo, comprar el paquete completo, quedarnos hasta el final, ver desde el principio, recorrer sin saltear, podemos fragmentar, reorganizar, abandonar en cualquier momento. Se instaló el concepto, la idea de no totalidad, de fragmento y de atomización. Tomamos. El tiempo que se dedica a la búsqueda, la espera, atención a encontrar, el tiempo al acceso, ya cansa esperar que se inicie la computadora nada más. Entonces, por ejemplo, ahora, conviene armar una computadora que tenga el disco del sistema en un disco sólido y esto que estoy diciendo dentro de un año ya va a ser viejo y en todo caso, la parte de datos en otro tipo de disco, pero para que el acceso de la computación, digo, del inicio de la computadora sea inmediato y no esperes. es más, los buscadores te dicen esta búsqueda demoró uno microsegundo. Entonces, el tiempo que se dedica a la búsqueda, la espera, la atención a encontrar, acceder, lo inmediato, la urgencia, cambió. ¿Desapareció el tiempo? ¿Desapareció? No. Cambió la noción de tiempo entre la producción y la exhibición de lo que se produce. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaban ¿qué te gusta más? ¿Escribir o actuar? Yo siempre señalaba bueno, hay una gran diferencia. Yo cuando compongo la actuación lo muestro de inmediato y si hago una improvisación de inmediato tengo la respuesta. Cuando escribo yo decía hace dos años cuando escribo pasa el tiempo que escribo pero después unos seis meses, un año hasta que sale el libro y después otros seis meses u otro año hasta que tengo el retorno del público. Cambió por completo. Con un blog pero más con las redes sociales yo tengo la escribo e inmediatamente tengo una devolución de lo que escribo. Lo posteo e inmediatamente yo tengo sé que tuvo cuántos 8000 vistas y sé que eso tiene que decir una medida 20.000 vistas y sé que eso tiene que decir otra medida de las cosas ni mal ni bien pero eso tiene consecuencias. Digamos que cambió la relación por decirlo en términos en palabras de Levi-Strauss cambió la relación entre lo crudo y lo cocido. lo cocido casi se parece a lo crudo tan inmediato es la producción y puesta en red y mostrarlo. Eso tiene consecuencias en qué sentido. La verdad es que al escribir un libro una de las cosas sanas aconsejables es uno lo escribe lo termina lo deja reposar un tiempo en mi caso seis meses es un buen tiempo y cuando lo leo solo saltan de la sola lectura saltan las cosas para cambiar. Distinto de si uno pone en red y al ponerlo en red te desprendes de él porque ya esa versión es inmodificable está fuera de tu alcance ¿por qué? Porque por más que la modifiques en tu post en tu posteo alguien ya la bajó y la reposteó y de esa versión quedó cristalizada así. En todo caso eso es una cosa que uno le puede enseñar a los esto sí a los chicos o a los adolescentes que la red es más fuerte que un tatuaje en el sentido que lo que se ponga en red no tiene retorno deja de estar bajo nuestro control en nuestro alcance no tiene retorno de modo que el tiempo que seamos capaces de esperar hasta de poner es el tiempo de libertad que nosotros nos damos en cuanto a pero estas son las consecuencias ¿quién tiene la fuerza? ¿quién puede sustraerse a saber qué va a pasar con este texto? Yo ya quiero ponerlo y ver qué retorno va a tener y ver qué respuesta tiene es muy difícil sustraerse a noticias del retorno es muy gracioso pero uno manda un mensajito con el teléfono demora minutos en responder y uno dice ¿qué pasa? ¿no lo recibió? con los mails mandás un mail no tuviste respuesta en un mail de trabajo en una hora decís chiste que te mandé un mail ¿qué pasó? ¿cómo? ¿cómo qué pasó? no tengo ganas de responderte ahora estoy en otra cosa hola ¿estás ocupado? no quería atender ¿por qué atendimos? ¿por qué? la red o las prácticas que cambiaron es que inmediatamente te ponen red con quienes son tus aliados crea redes incluso automáticamente cuando uno busca un producto y te dicen ¿quiénes compraron esto? compraron también esto ya hay en los also read ya inmediatamente se crea una red es decir uno entra a internet sabiendo que se va a poner que va a encontrar aliados la idea de vernos a nosotros mismos eso es nuevo ante mucho mucho antes una foto la revelación y verse el espejo ahora cualquier bebé es filmado y se ve a sí mismo de inmediato el vernos desde afuera es muy fuerte como cambio en relación a algo que dije recién sobre el tiempo cómo cambió la noción de tiempo podríamos agregarle que con las prácticas de red se genera otro horizonte de expectativa horizonte de expectativa es una noción que viene del análisis literario cuando uno propone cierta escena ciertas acciones crea un horizonte de expectativas en el lector es decir el lector va a estar esperando que la acción vaya para allá para allá o sea sorprendido y uno puede cumplir esas expectativas o ser frustrante en el mal sentido me generó todas estas acciones después ah sorpresa era solo un sueño falló entonces las redes y el hecho de internet crean un horizonte de expectativa probablemente de las cosas de las ideas que subyacen y así en este horizonte de expectativa es alguien ya lo puso ¿no? antes viejo mundo y nuevo mundo tenían la diferencia en que en el viejo mundo estaba todo hecho y en el nuevo mundo estaba todo por hacerse digamos que si uno empezaba como músico como escritor como lo que fuera en Latinoamérica no necesariamente tenía que convivir y y y tener el peso de Schiller Mozart Beethoven Goethe como vecinos aquí vivió no por suerte aquí no vivió nadie y arranco yo eso cambió alguien ya lo hizo alguien ya lo escribió alguien ya lo puso necesitamos tal apunte necesitamos tal instrucción como colocar un azulejo como hacer un arreglo en la computadora o como escribir una novela como hacer algo alguien eso cambia nuestro horizonte de expectativa eso hablando ahora ya en el terreno de consecuencias ¿no? eso puede que genere una necesidad de ser realmente disruptivo para llamar la atención no necesariamente pero quizás ¿con qué llamas la atención en un océano donde alguien ya hizo casi todo o todo alguien hizo todo o sea ¿qué cosa falta completar? y en ese sentido siempre hay lugar para el relato propio íntimo dirigido de uno a uno hey vi tal película me encantó sí a mí también sí a mí también el pequeño relato siempre tiene lugar una una de las consecuencias la otra vez hablábamos del libro electrónico en una charla y yo decía que todas las fortalezas del de un smartphone en realidad van a ser su debilidad y todas las debilidades del libro en realidad pueden ser su fortaleza vale en este sentido un teléfono inteligente hoy tiene tantas tantas aplicaciones y y tantas eh posibilidades de leer libro de esto de lo que quieras que tiene muchos elementos de distracción contrariamente un libro solo sirve para lo que está hecho leer lo que está escrito y no se puede cambiar y dar vuelta a la página o tomar tus notas personales con lo cual el libro te ofrece menos posibilidades de distracción con lo cual el libro obliga a una suspensión del mundo que el teléfono inteligente no solo no produce sino que provoca todo lo contrario salvo que uno suspenda los alertas el mundo siempre va a estar entrando plink plink correo whatsapp facebook alguien habló de ti alguien posteó una foto alguien te etiquetó pic 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 urgente llamado de o sea el mundo que constantemente está irrumpiendo y resulta que hay algunas experiencias humanas que solo se dan en la intimidad y en la suspensión del mundo no solo las experiencias íntimas amorosas más hay otras hay otra cualidad y clase de experiencias que solo se dan en la suspensión del mundo por dar un ejemplo muy tonto si estás en el cine ya ni digamos que alguien que está al lado se la pasa ping ping recibiendo y enviando mensajitos en una película que te parte la cabeza y eso sería muy irritante ya no digamos que como pasó en la realidad una vez estaba Mumeshan en este grupo de mimos suizos tan maravilloso y alguien recibió una llamada y la atendió en un teatro en silencio ¿no? ¿verdad? rompió la intimidad de muchos ya no digamos eso ya digamos que el del cine se olvida de cerrar la puerta y te entra la luz de la sala de afuera ese solo recuerdo del mundo pero estoy dando la verdad que ejemplos muy burdos lo que sí me importa señalar es que el concepto de suspensión del mundo es necesario es importante y con la tecnología no pasa muchos de los actos creativos o mucho de la caldera creativa de las nuevas ideas tiene que ver con el vacío y con una mente que tiene tiempo disponible o sea que está navegando en tiempo disponible en ese sentido recibir 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 información puede ser el equivalente a comida chatarra y alimentación Nassim Taleb un autor un especialista en estadísticas que es el autor del libro El Cisne Negro habla del exceso de información como ruido a la hora de tomar decisiones por ejemplo de inversión en la bolsa él dice que se va a leer poesía prefiere hacer eso a no estar recibiendo información en cierto contexto el exceso información puede ser ruida se ve afectada la lectura y la navegación en profundidad cuando hay tantas opciones ¿por qué vas a estar creando y tanteando en tu página en blanco o en tu lienzo en blanco si el entretenimiento es infinito si los documentales son infinitos si hay documentales maravillosos sobre temas que te parten la cabeza ¿cómo sustraerse a estar viéndolos ante lo aburrido la tensión la frustración de la página en blanco o el lienzo en blanco? lo crudo y lo cosido lo había nombrado antes ¿cómo cambia la relación entre lo que es crudo es decir en estado de tanteo y lo cosido? ahí te presento mi resultado la multiplicidad de bucles e iguales es algo que también ya había nombrado la adicción que inconsciente involuntariamente se crea a los me gusta y a los seguidores ¿no? por ejemplo yo sé que hago cosas que son para un teatro de mil personas o de dos mil personas o de cinco mil personas pero sé que hay canciones sé que hay momentos y sé que hay espectáculos que no los puedo hacer cambiarían su naturaleza en esa clase de teatro que tienen que ser para uno de ciento cincuenta de cien no más porque esa es la intimidad que precisan para la clase de contenido que quiero compartir eso se ve alterado cuando los seguidores o los fans o los me gusta son potencialmente infinitos o en nuestro horizonte de expectativas está eso a menos que lo sepamos nosotros controlar y decir no, no, no yo con este solo quería treinta vistas es raro que alguien tenga esa autocontrol dominio sabiduría llámenlo como quiera ¿no? pero sepan que eso puede pasar voy a postear algo y con quince vistas me doy por hecho pero puede ser no digo que no la otra vez me contaron la anécdota de una persona que puso el video de su hijo en youtube de su bebé un bebé que respondía con risas muy francas a unas cosas muy simples que él hacía el video tuvo un millón y no sé cuántas vistas y yo charlaba con quien me lo decía y decía yo o sea eso es muy personal yo no haría eso con porque ¿cuáles son las consecuencias de entrar al mundo y ya tener un millón de vistas en algo que hiciste? no sé ¿cuánto qué expectativas vas a tener de reproducciones de vistas cuando tengas siete o ocho años y hagas algo y esté otro video tuyo con millones y tantas o a los treinta o a los cuarenta no sé qué consecuencias tiene eso yo prefiero que cada uno se vaya ganando su aplauso a pulso y mejor mejor si los treinta millones de aplausos no se dan tempranamente en la primera cosa hay una charla TED que dio Elizabeth Gilbert la autora de comer rezar y amar que exactamente versa sobre cómo seguir después de un éxito es decir ella hace un libro que inesperadamente tuvo millones de ventas millones digo ¿cómo sigo después de esto? y la charla es sobre eso maravillosa la pueden encontrar fácilmente en las charlas TED finalmente y no finalmente por poner en orden de más importante menos importante sino como finalmente porque se me ocurrió al final la fortaleza de la mayor posibilidad más producción es necesariamente más productivo la fortaleza de la mayor posibilidad y habilitación de producción ahora juega en contra en el sentido de que hay demasiado para ver y mucho es interesante y pertinente y uno recibe muchos correos y es muy fácil escribir y recibir con copia hoy es muy común en todas las empresas y en todos los grupos de trabajo escribir todo el mundo con copia todo el mundo eso genera una cantidad de información que para mí ya es cercana y límite con la distracción y uno está muy pendiente si describen o qué opinan de sus posteos y hay mucho tiempo y mucha energía dedicada a eso y eso quita mucha energía y mucho tiempo a la producción a la creación o a otras tareas muy pertinentes en resumen lo que quiero decir con esto último es que es muy difícil sustraerse a espejo espejito dime y que eso es lo que genera la red como conducta en conclusión espero que haber hecho una descripción de las conductas y prácticas que se pueden trasladar a otros ámbitos y haber sido con ella más o menos neutra neutro ¿no? neutra la descripción y neutro yo en la exposición para que puedan ustedes elegir como de cuál toman y emitir sus juicios ustedes les agradezco la atención a estas ideas y a estas descripciones compartidas muchas gracias la atención la atención aquí está ¡Gracias!